Ella se marchó Entre trago y trago sueño que está esperándome Igual hice yo para olvidarme Pero aún sigo en mi habitación emborrachándome Ella, me falta ella Sin ella perderé la razón Ella, me acuerdo de ella Que cruel a veces es el amor Ella se marchó Con otro hombre Entre trago y trago sueño que está esperándome Pensará que yo podré olvidarme Pero ignora que su ausencia está matándome Ella, me falta de ella Sin ella perderé la razón Ella, me acuerdo de ella Que cruel a veces es el amor Ella, me falta ella Sin ella perderé la razón Ella, me acuerdo de ella Qué cruel a veces es el amor Gracias por ver el video